En la cruz de Antoñal En la cruz de Antoñal La voz de un cantor une el alma santiagén Y la gorro de Anita se va a entreverar Echacando en la torreolita mía Y la gorro de Anita se va a entreverar Echacando en la torreolita mía Manitos, manitos Qué lindo, qué lindo Al pelear sin perder Se asunto ya mi fuerza al imperial El rumor de coño llueve en el garobar Y el rastro de los lobos a repicar Qué lindo, qué lindo El rostro siempre está detrás de la noche Está samba pintando recuerdos que dan Irranando collares de amanecer En la voz de un cantor une el alma santiagén Y la gorro de Anita se va a entreverar Echacando en la torreolita mía Y la gorro de Anita se va a entreverar Y la gorro de Anita se va a entreverar Y la gorro de Anita se va a entreverar Y la gorro de Anita se va a entreverar Elim! Elim!